es experta en comunicación y derechos humanos, pero hace muchos años, eso, después te pregunto, creo que debe haber incidido, hace muchos años es la directora de Pacapaca, un interregno en el que no lo fue, es la creadora de la señal, y después, no me acuerdo en qué año exactamente dejaste de ser directora, pero ahora, por suerte, volvió a ese lugar, y a mí me interesaba particularmente, no conozco otra experiencia ni cercana de uso escolar de una producción televisiva, aún sabiendo que hay muchas producciones televisivas que se produjeron para el uso escolar, digamos, no es ajeno en la historia del audiovisual, las producciones pensadas para la escuela, de hecho, previo a Pacapaca hubo un fenómeno con un programa de televisión que hacía Felipe Pini, que también fue muy extendido el uso en las escuelas secundarias, pero creo que las producciones de Pacapaca, sobre todo Zamba, pero no únicamente, coparon todo y nos hicieron repensar usos de la televisión, que no es educativa, porque no está pensada como educativa, es otra idea, pero a la vez tiene unos usos pedagógicos y educativos muy extendidos. Así que la idea hoy es tener una conversación con Cielo, hacerle algunas preguntas en relación a cómo se piensa esta producción y cómo nutre esa producción, si es que la nutre este ida y vuelta de uso escolar. Yo voy a empezar con algunas preguntas, pero la idea es que todos podamos preguntar o levantan la manito con las caritas que permite hacer el Zoom, o abran el micrófono y ya pregunten. Cuando lo hagan, les pido que se presenten, así nos conocemos. Así que bueno, gracias Cielo, y empezamos por ahí. ¿Es eso la idea? Gracias por la invitación, primero. No, por favor. Encuentro nació como un canal del Ministerio de Educación, esa impronta, ¿en qué lugar les puso a ustedes a la escuela para pensar un diseño de producción? Encuentro nació como canal educativo, fue el primero, desde Pacapaca nosotros lo reconocemos siempre como nuestro hermano mayor, y también creo que si no hubiese existido encuentro, probablemente Pacapaca no hubiese tenido la presencia, el impacto que tuvo, porque una de las primeras cosas que Encuentro hizo fue cambiar la manera de entender la televisión educativa. Antes de Encuentro si uno pensaba, y esto en la región también, no solo acá, pero si alguien mencionaba el término televisión educativa, enseguida lo que aparecía era el formato de la teleclase, que hubo, y muchos, en nuestros países de América Latina. Por eso Encuentro toma como referencia el formato de la televisión educativa de la BBC, que es el Public Broadcasting System de Estados Unidos, en el que el contenido es parte de una trama, de una trama de ficción, o de una trama documental, o de una trama de docuficción, y que se varían y se buscan distintos formatos para contar distintos contenidos. Hay algunos ejemplos emblemáticos de Encuentro, como Mentira la Verdad, para hablar de filosofía, por ejemplo, formato recontra innovador, o el propio ciclo de Feynman, que fue otro de los hitos de Encuentro en aquel momento. Entonces, con ese camino recorrido, nos fue mucho más fácil. A quienes hicimos Pacapaca pensar una experiencia educativa desde una pantalla audiovisual para las infancias. Y nosotros nacimos, el canal nació con esa premisa, con dos premisas básicas. Una, ser una herramienta que acompañara el proceso de enseñanza y de aprendizaje, con esta impronta, buscando formatos que nos permitieran contar los contenidos. Con un sentido de lo educativo amplio. Lo educativo no es solamente la currícula escolar, que tiene un peso importante, pero también lo educativo es el resto de los aprendizajes, que los chicos y las chicas hacen en otros espacios. En la relación con el mundo adulto, en la relación con los pares, en el club, en la calle, en la casa, en todo ese otro universo de aprendizajes, que también tienen que ver con lo social, con lo afectivo, con otros tipos de aprendizajes. Pero nació con esa premisa de ser una herramienta de acompañar el proceso de enseñanza y aprendizaje, y ser una pantalla en la que todos y todas se sintieran en algún momento representados. Y esto, yo siempre siento que me repito, pero me parece siempre importante aclarar, la búsqueda no es que cada programa tenga todas las representaciones, porque es imposible pedirle un contenido a todo eso. Pero que en la pantalla, cuando los chicos y las chicas pasen, en algún momento se sientan identificados. Con un paisaje, con una historia, con una tonada, con un contenido, con un diseño, con una estética, que algo haga que se sientan representados en ese momento. Y a partir de ahí, yo hablo un montón, así que interrumpanme. Ah, le da, no, no. Interrumpan, pregunten. Y a partir de ahí, nosotros iniciamos una búsqueda, como les decía recién, por encontrar formas de contar contenidos. Aparecieron, no sé yo, establecimos una forma de categorías para pensar los contenidos. Se vincula un poco con la escuela, pero no es únicamente la que tiene la escuela para contar la currícula. Pero, por ejemplo, una de las series, uno de los contenidos que teníamos era entornos sociales, culturales y naturales, lo resolvimos con una serie que también fue emblemática de las primeras, que se llama Los mundos de Uli, en la que un personaje con su hermana, a partir de una situación disparadora en una escena de ficción, viaja en un mundo de imaginación y conocen desde las letras hasta la música, hasta las estaciones. O la Pachamama, como una diversidad de cosas vinculadas con los entornos. En ese contexto surge Zamba, muy bien, personaje icónico. Zamba, buscábamos una forma de contar el Bicentenario, transitamos por un montón de lugares, por una especie de documental en el que les preguntábamos a los chicos cosas vinculadas con la historia, desde una docuficción en la que los chicos representaban escenas de la historia, hasta que de la mano del perro en la luna, que es la productora, que históricamente hizo y hace Zamba, apareció la idea de, bueno, ¿por qué no contamos en animación? Un personaje que viaja en el tiempo y que participa de la historia, lo vive en clave de aventura, se hace preguntas que los chicos y las chicas se harían, y después regresa con algo de eso y con alguna huella o alguna marca de ese paso por la historia. Esto que fue, lo íbamos a contar en cuatro capítulos del Bicentenario, tuvo un impacto tan grande que, bueno, todos saben que Zamba contó de todo, contó la historia argentina, la historia latinoamericana, cosas de la historia universal, el mundo de los dinosaurios, la música, el cuerpo humano, con una vinculación y una relación con los chicos y con las chicas que hasta hoy a nosotros nos sigue sorprendiendo, ese vínculo tan fuerte que las distintas generaciones, porque también es un personaje que atraviesa edades, uno podría decir, los chicos de cuatro entran por una parte, los de seis entran por otra, los de nueve entran por otra. Nosotros hicimos el año pasado un mini relevamiento de Zamba, porque los últimos cuatro años no hubo producción original y queríamos ver en qué lugar había quedado el personaje y su mundo en el imaginario de las infancias que también habían cambiado, desde que nació Zamba hasta hoy. Y salimos a preguntar un poco algunas cosas vinculadas con Zamba, los más chiquitos lo conocían menos, los más grandes lo conocían todos, yo recuerdo una respuesta que me pareció recontra representativa en algún sentido, es lo más divertido de lo aburrido, y lo aburrido era la escuela. Entonces una de las respuestas fue Zamba y lo más divertido de lo aburrido. Y eso tiene que ver con haber encontrado una forma muy atractiva y que interpela muy bien para contar un contenido de la historia y de otros. Nosotros también decidimos un poco abrirle la agenda a Zamba, borrarlo de la historia y de todo lo que había contado ya de la historia, y este año estamos trabajando, eso todavía no se ve en pantalla, pero contenidos vinculados con la ciencia y el medio ambiente. Iniciamos una línea vinculada con la historia de los pueblos afroamericanos, y de su legado y de su aporte a la construcción de nuestra historia, que quizás es un contenido recontra desafiante para encontrar una forma de contarlo para los chicos y las chicas. Y ahí apareció el capítulo de la historia de Nina, que fue el último que estrenamos, que también generó mucha expectativa y que generó respuestas hermosas. Y ahí cielo, este relevamiento que hicieron con niños y niñas, ¿qué diálogos o qué conversaciones tienen ustedes con docentes, si es que las tienen? ¿Cómo trabajan como yendo y viniendo con el currículum? Por ejemplo, me imagino una relación como de cercanía y distancia, porque a la vez es un programa de tele, no es un programa de tele educativa. Sí, y además es como hay un antes y un después del año pasado, porque una forma era... Un modo tuvo que ver con los años anteriores, sin pandemia, que es la realidad en la que las escuelas tenían un montón de recursos de paca-paca. Nosotros los primeros años hicimos colecciones temáticas, que las distribuimos a las escuelas para que los maestros y las maestras pudieran usarla. Tomamos en aquel momento la decisión de no acompañar ese material con guías que prescribieran sus usos, sino sugerencias y recomendaciones en algunos casos, y en otros nada, para que también los maestros y las maestras tomaran ese contenido y se lo apropiaran con las formas que quisieran darle. Nos parecía que también en esa relación de intercambio no nos tocaba a nosotros prescribir el uso de un contenido, sino ponerlo a disposición. Y ahí hubo experiencias de todo tipo, hubo algunos contenidos que se usaron mucho más, precisamente por su formato. Samba seguramente es el más usado, porque no había contenido audiovisual para contar algunas cosas, no había contenido audiovisual para contar la última dictadura militar. Creo que Samba en eso es una experiencia inédita en el mundo, incluso. Y ese recurso se usó un montón. Lo mismo algunos vinculados con el cuerpo humano, todas las series que tenemos con cuentos, que tienen una curaduría, una selección muy cuidada de los autores, de los textos, esos materiales se usaron un montón. Y yo creo que hay un antes y un después del año pasado, del contexto de la pandemia. Nosotros somos parte de la iniciativa del Seguimos Educando, Paca Paca es responsable de la producción de los programas que van de nivel inicial a cuarto y quinto grado. Y ahí vimos el año pasado, primero, el enorme valor que tenían contenidos hechos hace diez años atrás, porque cuando hubo que salir a poner en pantalla, nosotros nos tocaron al principio ocho horas de programación diaria, dos horas para cubrir los niveles. Cuando pasó eso, nosotros teníamos diez años de contenidos educativos que podían acompañar ese proceso que hacía el Seguimos Educando. y ahí empezó a pasar, nosotros no tenemos ni sistematizado, ni ordenado, históricamente nunca lo logró, sistematizar y tener una idea, una evolución del impacto que tiene. Lo que sabemos es lo que escuchamos, lo que sentimos, lo que nos cuentan, ¿no? Salvo esta mini investigación del año pasado sobre Zamba, que no tenía como objetivo la comunidad docente, sino los chicos. Pero nos empezó a pasar cómo veíamos que contenidos hechos diez años atrás daban vueltas, vueltas quiere decir, es como los poníamos en pantalla y llegaban, por ejemplo, al jardín de alguien, de alguno de los productores del canal. Eso quiere decir que habían dado una vuelta enorme, cuando nosotros veíamos que nuestros propios hijos e hijas en el jardín recibían contenidos que habíamos hecho un tiempo atrás. Creo que el año pasado ayudó, ese recurso ayudó un montón, tanto que nosotros abrimos distintas vías de distribución, tuvimos la pantalla en la televisión pública, tuvimos la pantalla de paca-paca, y después hicimos también listas de distribución por WhatsApp, buscando contenidos que se pudieran ver en la página de Seguimos Educando, que no consumía datos, para llegar a lugares donde no había cable, o donde no había tele, y los maestros y las maestras necesitaban un recurso. Y ahí recuperamos mucho y armamos nuevo, en la medida de las posibilidades. Y todo el tiempo fuimos sintiendo, sobre todo a través de la devolución que tuvo, y seguimos educando, tanto por parte de los chicos, como de muchos maestros, y de familias también. Cielo ahí, José Machain, por ahí lo estoy pronunciando mal, quiere hacer una pregunta, y apareció otra pregunta en el chat. Ah, están acá. No, pero bueno, José, empezá vos, pero la otra pregunta que apareció en el chat, si la persona que la hizo, quiere abrir el micrófono y hacerla mejor. Acá está, la encontré, pero prefiero Patricia, Patricia Ledesma, si podés abrir el micrófono y hacerla vos. Mucho, mucho, adelante, José. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, Cielo, ¿qué tal? Hola, José. ¿Cómo estás? Compañero de Conakai. Conakai y otros espacios. Y otros espacios, exacto. Hace muchos años. Coincidíamos con Cielo en algún momento del año pasado, que se nos quemaron los papeles, con el tema de las niñeces y las pantallas, y bueno, eso ha sido muy dificultoso para quienes tenemos hijos chiquitos. Y la pregunta en relación a lo que venías contando, si la situación de pandemia, de alguna manera, hizo algún cambio de formatos, desde una iniciativa como Paca Paca, las producciones, y qué significan esos nuevos formatos, pensándolo en términos de tiempos, en términos de diseño, de producción, cómo eso impactó y cómo lo vienen pensando, para tener una idea de con qué nos podemos encontrar, o hacia dónde vamos, para también es dificultoso ir encontrando cosas que podamos seguir compartiendo, ya nosotros desde la escuela, al menos el año pasado, sino desde casa, y era dificultoso encontrar, más allá obviamente de lo que uno rastreaba de Paca Paca, pero qué formatos nuevos, o de qué manera está pensado, que sirva para la nueva presencialidad, o para los tiempos híbridos, en términos de educación que se vienen. Gracias. Abrazo, grande. Abrazo, José, gracias. Está buena la pregunta, y yo voy a sumar algo más, porque también nos cambió el concepto que nosotros teníamos para el año, que fueron varias cosas. Nosotros cada año pensamos la agenda, y también pensamos como el concepto que va a marcar la programación. En enero del año pasado, habíamos elegido trabajar sobre el derecho a la felicidad, en términos de recuperar un derecho a la felicidad, como la satisfacción de todos los derechos. Y pandemia mediante, y situaciones sociales y económicas mediante, nos pareció que por ahí era algo, un poco ambicioso, y un poco fuera de contexto. Entonces, nos pusimos, casi que el camino nos llevó a repensar cuál era el eje sobre el que teníamos que trabajar. Y en ese recorrido, nosotros entendimos que teníamos que trabajar sobre reponer lo colectivo y lo comunitario, como el eje del año. Sobre todo porque el aislamiento de los primeros meses generó en los chicos y las chicas la sensación de soledad también, no ver a sus referentes afectivos, no ver a sus amigos. Entonces, ese fue el eje que nos marcó. En términos conceptuales, pasamos de pensar en el derecho a la felicidad a trabajar más concretamente algo que tenía que ver con el contexto y la coyuntura, y a pensar cómo los contenidos y los proyectos que deseamos dialogaban con ese eje. En términos de producción, fue un cimbronazo por varias cosas. Primero porque los primeros meses no se pudo producir, las productoras no tenían equipos en sus lugares de trabajo, y había algunos formatos directamente, como todo lo que tiene que ver con el documental, que no se podían hacer y que no se pudieron hacer recién hasta octubre del año pasado. Y para que ustedes tengan una idea, una serie de animación de Paca Paca, como por mencionar Media Luna, que es una que seguramente muchos conocen, porque tiene varias temporadas, no lleva menos de ocho meses de producción. Entonces era imposible que nosotros pensáramos acompañar el contexto con ese tipo de proyectos, porque cuando estuvieran terminados, en aquel momento imaginábamos que la pandemia iba a pasar, cosa que después no sucedió, pero la realidad es que todo el año pasado fue ir un poco a ciegas con relación a las producciones. Entonces ahí nosotros cambiamos un poco la lógica y empezamos a producir formatos cortos, no necesariamente seriados, ¿qué quiere decir esto? Un corto de cinco minutos sobre la cuarentena y las sensaciones y los sentimientos que eso podía generar, o el ciclo de Corona Dudas, en el que Paula Bompara contestaba preguntas que los chicos y las chicas se hacían, o proyectos como recetas de casa en casa, en que abuelos hacían recetas y sus hijos y sus nietos las replicaban en sus casas y después armábamos un recetario colectivo. Estoy mencionando algunos de los proyectos. Nos obligó a empezar a cambiar esa lógica de la serie, o mantenerla en paralelo, sabiendo que esas producciones iban a estar este año, no en el 2020, y en el 2020 apostarle a contenidos cortos que pudiésemos resolver en cuestión de una semana, 15 días. Tres semanas como mucho. Tratando incluso de responder un poco a la demanda de lo que le faltaba, necesitaba el Seguimos Educando, que en algún momento, si bien en los primeros meses los contenidos de Paca Paca, hechos muchos años atrás, fueron abasteciendo, llegó un momento que necesitábamos renovar. Entonces, eso también lo hicimos en formatos cortos no seriados, apelando mucho a grabar con celulares, hay algo de esa estética casera o gareña que el año pasado funcionó, que quedó, que nunca se vio como una baja en la calidad, sino que como parte de la estética, del contexto. Y también empezar a distribuir en la pantalla y en las redes, como hacía hace un rato, y también cuidándonos de no abrumar, porque un poco nos pasó a nosotros lo mismo que les pasó a otros. En los primeros momentos nos llegamos a tener como siete posteos diarios de contenido, hasta que nos dimos cuenta que eso era un poco abrumador para los tibes que estaban en la casa, que era, ahora sé gimnasia, ahora saltá, ahora canta, ahora lee un cuento, ahora hace la tarea, ahora lávate las manos. Era como... Entonces empezamos a... Pasamos de siete a cuatro, por ejemplo, y a pensar en qué momento era clave que nosotros estuviésemos acompañando lo cotidiano, que fue otro de los ejes, ¿no? Ponerle presencia, acompañar lo cotidiano en diálogo con las rutinas. Entonces decíamos, bueno, a la mañana, mirá, seguimos educando. Al mediodía podemos poner un contenido vinculado con el ejercicio y el cuerpo, porque nos interesa y nos interesa también que Paca Paca funcione con la tele apagada, que deje una propuesta para hacer cuando la tele se apaga. A la tarde de la merienda, bueno, podemos compartir música, y a la noche podemos compartir un cuento. Entonces, un poco organizamos la producción en formatos cortos, muchos de ellos animados, muchos de ellos realizados con celular, y con eso fuimos atravesando el año. Algunos contenidos educativos también los resolvimos con celular, hicimos entrevistas para nutrirlo, seguimos educando. Yo creo que algo de ese formato, de esos formatos cortos va a quedar, porque nos dimos cuenta que eso nos permite una cotidianeidad que el sistema de producción que teníamos hasta hoy no lo permitía, y que un poco este contexto y lo que viene nos obliga a eso, a estar en el cotidiano. Entonces, series que demandan ocho meses de producción, las vamos a seguir haciendo, por supuesto, pero también tenemos lo que va a mediano plazo, pero también lo que va a corto plazo. Entonces, esa es una enseñanza que nos dejó a nosotros el 2020, de la misma manera que arrancamos este 2021 pensando, y digo esto también, con la audiencia José, cuál es nuestro eje de este año, y además cómo seguimos pensando en esos formatos cortos, pero también cómo mostramos horizonte, cómo abrimos, cómo salimos un poco del encierro de lo que hicimos. El año pasado hicimos mucho contenido hacia adentro, mucho contenido dentro de las casas, este año nos parece que incluso con los mismos formatos cortos y algunas cosas resueltas con celular, también tenemos que mostrar el afuera, y tenemos que acompañar a los chicos y a las chicas en esa revinculación con el afuera y en el reapropiarse del espacio. Nosotros hicimos, por ejemplo, me parece que un ejemplo claro de eso es Ventanas al Mundo, incluso acá creo que está María, que formó parte de ese proyecto, Ventanas al Mundo, lo cuento muy rápido, pero porque es un ejemplo de esto, la pregunta me decía José, es un proyecto que hicimos con tal la red de televisores de América Latina, que nació para, invitamos a chicos y a chicas de Argentina y después esto tuvo una proyección latinoamericana y se sumaron un montón de países de Latinoamérica, los invitamos a que nos, a que hicieran un dibujo de cómo veían el mundo desde su ventana, podía ser imaginario o podía ser la descripción real de lo que estaban viendo en un dibujo. Y recibimos casi 4.000 dibujos, un montón, que forman parte de una muestra que está online en el sitio web ventanasalmundo.com y nos parecía que estaba, eso era muy representativo del momento, invitarlos a imaginar el mundo, cómo querían que ese mundo fuera o cómo veían en ese momento, entonces ahí aparecieron, hay temores, hay angustias, hay preocupaciones, hay esperanza, hay fantasía, hay todo en esos dibujos. Este año, nosotros vamos a estrenar ahora la parte 2 de Ventanas al Mundo, que fue, le propusimos a los canales involucrados que eligieran de todos los chicos que habían dibujado un niño y una niña y que los acompañaran en un registro documental, a ese reencuentro con el afuera. A los que vuelven, por ejemplo, ayer llegó uno de los primeros capítulos, que es una nena que vuelve a sus clases de taekwondo, entonces la acompañamos de esa primera experiencia, hay chicos que vuelven a andar a caballo, hay chicos que vuelven en zonas costeras que vuelven a la playa, hay un montón de documentales cortos en las que acompañamos a los chicos y a las chicas a ese reencontrarse con el afuera, reapropiarse del espacio y correr al otro en lugar de la amenaza que era una cosa que nos preocupaba, los otros no son una amenaza, porque fue, si uno lo piensa ahora, fue extraño contarles que para cuidar a otro no había que verlo, entonces que el cuidado implicaba no estar en contacto, así que también Ventanas al Mundo en esta etapa tiene que ver con eso, con el afuera, parece que es como la continuidad lógica. Había una pregunta de Patricia, había una pregunta, sí, sí, no sé Patricia si la querés hacer, ahí estás. Buenas tardes, sí, acá estoy, buen día. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. No me llevo a mení. Estamos acompañadas, por supuesto. Bueno, yo lo que quería preguntar, justo recién estaban hablando de Medialuna, también reivindico el nombre de Niña, que tantos años se llamó Niña y ahora tiene su nombre propio. Quería preguntarles cómo son los contactos con los educadores de educación intercultural bilingüe, cómo se van incorporando las realidades de los pueblos indígenas en la actualidad, no sólo resolverlo en lo que fue, digamos, en el pasado, sino sus luchas actuales, su idioma, su cosmovisión, como vos decías recién, Cielo, esto de salir a andar a caballo, o sea, cómo no ser tan urbano y cómo revincularse, eso es como, me gustaría saberlo, por favor. Sí. Patricia, ¿de dónde sos? ¿De? ¿De? Chubut. Chubut. Ah, ok. Chubut. Esa pregunta que vos hacés tiene que ver con una búsqueda por representar la diversidad en general de Pacapaca y eso implica primero y principal corrernos de la representación arquetípica de la clase media urbana para, como personajes de cualquiera de la serie. Pacapaca busca todo el tiempo y en eso Zamba también, es un ícono, Zamba no es un niño de clase media urbana de Ciudad de Buenos Aires, sino que es un niño de Clorinda Formosa una de las ciudades más castigadas si se quiere de los últimos años. Entonces ahí hay una búsqueda en general por esa representación y hay una premisa que nosotros tenemos que es en general no tematizar la diferencia sino incorporarla en esto como protagonistas de la serie. Si trabajamos juego, bueno, trabajamos distintas escenas de juego con chicos que provienen de culturas originarias que tienen sus modos y sus juegos particulares y chicos que no son de culturas originarias y tienen otros. Pero aún así Pacapaca tuvo también una búsqueda por hacer por generar contenido vinculado con las culturas originarias. En los primeros años hubo mucho desde un diccionario con palabras que le enseñaba a todos los niños y las niñas las distintas las significados de palabras en distintas culturas tuvimos una serie de juegos hechas de pueblos mapuches que le hicimos junto con Encuentro y el año pasado no hicimos nada y este año precisamente con esta cuestión de recuperar ese espíritu que Pacapaca tiene que probablemente debe ser la única pantalla infantil que le da espacio a eso estamos trabajando ahora en una serie de poemas de lenguas hechos en lenguas originarias animados y narrados en lenguas originarias estamos ahí también con como recién comenzándolo y tiene que ver con algo que tomo lo que decías al principio también tiene que ver con nuestra pantalla es una pantalla que está en diálogo con los derechos y que y que abre espacio para la representación de las distintas diversidades empezamos por reponer algo que tenía que ver con el género que es cuando nació niña ninguno de nosotros cuestionó que niña no tuviera nombre y que fuera personaje secundario de Zamba hoy 10 años después nosotros estamos obligados a repensar eso y lo que tiene de fantástico Pacapaca es que se repiensa todo el tiempo y repensarse implica decir che no esto que hicimos hace 10 años atrás hoy lo tenemos que revisar hoy niña tiene que tener su nombre por eso es Nina y tiene que tener su historia y la asombrosa excursión de Zamba es Zamba y Nina y en algunos capítulos habrá más presencia de Nina y menos de Zamba también tiene que ver con esa búsqueda de hecho Media Luna que históricamente fue un personaje femenino recontra fuerte y esa serie nació para posicionar a las princesas en otro lugar la próxima temporada tiene que ver con la ciencia porque buscamos trabajar ciencia y género entonces ella va a hacer experimentos en esa misma línea dijimos hace montón que Pacapaca no tiene contenido de pueblos originarios y forman parte de la agenda de los colectivos que tenemos que visibilizar así que así estamos ahí estamos pensando un formato que es corto que es posible también contestaba la pregunta de José muchas gracias rume mayú ah ahí me cortó no 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 estás ahí cielo escuchás acá estoy sí sí ok ok bueno mientras aparecen otras preguntas a ver me voy a fijar el chat justo hablaste de temas con de enfoque de género ahí escuchás cielo estás escuchás ahí o te frisaste me parece que se frisó sí creo que es me cambio sí no me voy a cambiar de dale ahí quedó congelada ustedes me escuchan ahora sí acá volví ahí está bueno no veo ninguna manito levantada mientras alguien quiere si alguien quiere hacer una una pregunta acá Patricia acá dice yo escribo poesías mapuches no sé cómo se pronuncia voy a intentar rum rum mañú con diéresis alguien tiene una pregunta no le había pedido por el chat si lo podés compartir si es que sigue funcionando esa vía de contacto por whatsapp con los docentes no la tenemos en este momento porque era una vía que había teníamos dos cosas una vía que nos había habilitado seguimos educando y no sé si seguirá siendo el mismo número o no este año y lo que nosotros hicimos después es ahí donde sabíamos que había un docente que necesitaba contenido lo mandamos desde nuestros propios celulares o sea que no somos no fuimos tan ordenados porque la otra realidad es que somos muy pocos y estamos como a cuatro manos todo el tiempo pero nosotros desde nuestros celulares compartimos contenido cuando nos van avisando que hay un docente que necesita la forma institucional la hacemos a través de seguimos educando y no tengo el número este año no sé si será el mismo del año pasado porque todavía no arrancamos ok ahí te quería hacer una pregunta en base a lo que venís conversando desde que nació Paca Paca hasta ahora tal vez en tiempo cronológico no fue tanto pero en tiempos culturales y sociales sobre todo en relación a la infancia sí cambió muchísimo ahí te quería preguntar dos cosas uno ¿cuáles fueron los temas problemáticos que fueron sumando al principio género no era un asunto o sea claramente me animo a decir que hace siete años no era no era un tema en el que todos tuviéramos todos y todas tuviéramos que estar involucrados y también esto si ahora piensan sobre todo siendo las infancias las audiencias creo yo más avesadas saben mucho de pantallas de cómo mirarlas de qué mirarlas muchos chicos hoy no 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 hay una diferenciación entre televisión bueno los que pueden acceder televisión cable computadora youtube o sea pasó todo a ser de alguna manera contenido contenido audiovisual quería saber eso cómo cómo se insertan en ese ecosistema tan y por un lado hiper fragmentado y a la vez hay audiovisual todo el día en nuestras vidas ahora bueno respecto a lo primero es cierto que algunos temas cambiaron también es cierto que Pataraca fue como pionero de entrada con la cuestión de género nosotros todos nuestros desde los primeros contenidos que pensamos hubo ahí una búsqueda por por laburar con perspectiva de género por abrir por mostrar otros roles otras posiciones incluso digo algo que yo también digo siempre fuimos el primer canal infantil hablando de diversidades que tuvo contenidos donde había dos mamás o dos papás mucho antes que el resto de los canales infantiles comerciales esa esa agenda que hoy cambió porque aún siendo pioneros algunas cosas no las pensábamos como las pensamos hoy vuelvo al ejemplo de Nina pero por ejemplo hoy estamos en una búsqueda de cómo de cómo trabajar las diversidades vinculadas con la identidad sexual que es un tema que no lo tenemos del todo resuelto aún cómo incluir en alguna serie es un niño niño gay o no digo infancias trans porque también es parte de lo que queremos pero por ahí es como hoy cuando hablamos de identidad sexual aparece siempre bueno hagamos infancias trans también además de infancias trans hay un montón de niños o niñas hay niños gays hay niñas lesbianas sobre eso todavía no nos hemos aproximado lo estamos pensando y estamos buscando estamos haciendo ahora una serie sobre educación sexual junto con el Ministerio de Educación en el que algunas de estas cosas van a empezar a aparecer porque es es una deuda pendiente que Paca Paca tiene también no sé si es una deuda pendiente es como el paso siguiente a lo que ya hicimos más que deuda pendiente es como parte del mismo proceso de maduración y de llegar a lugares que por ahí no fueron de los que partimos yo siempre digo eso también con el canal y le vale el ejemplo a Zamba nosotros no arrancamos Zamba con el capítulo de la dictadura militar fue un lugar al que llegamos partimos del bicentenario y llegamos ahí de la misma manera partimos por ahí de una familia donde vivíamos mamás y papás y vamos a llegar ahora a una donde haya un niño una niña trans como protagonista de una serie son procesos hacia los que vamos y después con relación a lo otro es algo como vos describías bien recién cuando Paca Paca nació hace 10 años atrás no existían ni las redes sociales nosotros tuvimos una discusión sobre qué hacíamos en Facebook y a quién le hablábamos y qué poníamos ahí y hoy hoy ya entraron ya salieron de Facebook ya entraron ya salieron de Snapchat probablemente como digo siempre cuando nosotros llegamos al TikTok ya se van a ver porque también nos cuesta a nosotros que no tenemos ni la infraestructura ni las dinámicas ni los análisis que tienen los grandes canales infantiles generar contenido para estar en todas las redes pero aún así nosotros desde el año pasado pensamos el canal como una experiencia cultural una experiencia que se traduce en un contenido que voy a usar una pantalla en un evento en un territorio como tenemos ahora en Tecnópolis o en un contenido para redes que lo pensamos directamente para Instagram y no fue a la pantalla nosotros tenemos varios proyectos y varios contenidos audiovisuales cortos que los pensamos solo para redes y que solamente se ven en redes esto tiene que ver con pensarnos con un ecosistema y si bien quizás al principio nosotros cuidábamos más bueno teníamos solo un único lugar de estreno que era la pantalla nosotros hoy sabemos que los chicos se relacionan con nosotros desde la pantalla de la tele en muchos lugares pero en otros lados solamente desde YouTube y también nos preocupamos porque nuestro canal de YouTube sea accesible sea amigable que cuando entres puedas encontrar ahí y de la misma manera que nosotros tenemos una lógica por ejemplo para Zamba diferenciada Zamba tiene su propio canal de YouTube por esto de que también hay muchos chicos que buscan a Zamba y no miran Pacapaca y en esto de entender que hoy Pacapaca es una experiencia cultural que se despliega en distintos lugares no estamos tan preocupados por llevar ni toda la pantalla ni todo nuestro canal de YouTube lo que queremos es poner a disposición estos contenidos y estamos trabajando y explorando mucho el mundo de lo digital hay algo que nos preocupa en esto que es claramente más acentuado sobre todo en las capas medias y medias altas las que tienen conectividad y acceso que es esta existencia como online digital de los pibes que pueden estar horas dentro de una comunidad de multijugadores como Minecraft o Fortnite o que no son lo mismo porque bueno Minecraft habilita otro tipo de experiencias y de usos que en algunos casos son bien interesantes para analizar pero tenemos como inquietud ver de qué manera nosotros generamos propuestas que no refuercen el mensaje de muchos de los videojuegos que es bueno se salva el que puede se salva el que llega al final me refiero a Fortnite a Call of Duty a GTA muchos de los que la mayoría de los pibes que nos ven miran para acá para acá y también están jugando entonces ¿cómo generamos experiencias digitales que no tengan que ver con la vida o la muerte que no tengan que ver con el consumo de energía se te acabó la energía y no puedes seguir jugando algunas cosas que nos corran de esos lugares que no están buenos eso nos preocupa un poco y en ese camino estamos repensando qué nos toca a nosotros hacer en ese contexto alguna pregunta ahí Rosario Rosario levantó la mano no estás con el micrófono apagado muteada a ver si puedo ayudar escuchando sí ahí sí ahí sí bueno buen día y gracias por a la Patricia a la UNITE por esta semana que bueno soy la primera que participo y sobre todo en el momento que estamos viviendo yo estoy jubilada en este momento no estoy en actividad pero me interesa conocer la opinión de ustedes porque como uno qué sé yo ama la educación y es docente o sea de toda la vida me planteo mucho el papel de la televisión en este momento donde tantos chicos no tienen conectividad a través de una de una pc y me hace acordar un poco cuando nosotros éramos más jóvenes yo era más joven mi generación docente existían por ejemplo las escuelas del aire en la radio y así podía acceder a la alfabetización mucha gente que de otra manera no hubiera podido haber sido alfabetizada te pregunto Cielo crees que así como tienen convenio con el ministerio de la educación para algunos proyectos como nos comentaste podría pedirse un poco más a la televisión y en este caso bueno a para que por ahí los chicos que no pueden de otra manera puedan acreditar conocimientos y niveles a través de algunos programas pensados para eso porque tenemos muchos chicos que no acceden a través de de un operador y tal vez si podrían acceder a través de la televisión a ciertos contenidos o experiencias pedagogicas a ver yo creo que pregunta yo creo que que la tele puede hacer y mucho por por esto que nosotros tuvimos como premisa al principio ser una herramienta que acompañe pero creo que no vamos a reemplazar nunca lo que la escuela da y construye en la presencialidad y en el intercambio es cierto que además esta discusión es raro tenerla en un contexto en el que la presencialidad no estuvo y en el que ahora empieza a estar tampoco sabemos por cuánto tiempo pero lo que yo siento es que nosotros no vamos a reemplazar nunca eso podemos ser una herramienta y acompañar y poner a disposición pero no no equipara ni reemplaza lo que ese mismo contenido puede generar en el espacio del aula en términos de discusiones de construcciones de ese mismo contenido puesto solo en la pantalla no es igual que puesto dentro del aula con una maestra o un maestro y con los chicos ahí entonces creo que seguiremos siendo eso una herramienta que acompañe a los maestros a las maestras y a los chicos pero que no reemplace lo que sucede en el aula y en ese sentido si se nos si se les puede pedir más en términos de qué contenidos hacer que es algo que nosotros estamos pensando y porque por ejemplo vos lo vas a saber mejor que yo el año pasado un contenido que decidimos no hacer que decidió y seguimos educando no hacer fue matemática porque no se podía enseñar desde la pantalla porque no es igual entonces cuando se agotó una serie que tenemos hecha en Pacapaga llamada Por Más Aventuras que además no le habla a todo le habla concretamente a un ciclo dentro de lo educativo nos quedamos sin matemática estamos ahora pensando como desafío bueno qué contenido nuevo de matemática podemos hacer qué contenido de ciencia podemos hacer pero siempre pensando en acompañar y no en en reemplazar algo que no podemos no igual ahí para mí me parece súper interesante que que yo en Pacapaga tanto en Pacapaga como con Encuentro hay una experiencia de trabajo con los currículum o sea no es que están completamente desentendidos me coincido plenamente con Cielo que la acreditación es muy complicado que pase por otro lugar que no sea que no sea la escuela me imagino donde eso puede funcionar si se trabaja así muy 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 articuladamente hubo una experiencia con una colección para educación rural que se llama Horizontes ¿no? Sí Horizontes finalmente acreditaba era era la la escuela ahí también lo que nosotros sí podemos hacer y que de hecho lo que hacemos ay perdón pensé que te había no 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 dale dale es esto ¿no? no ver en términos de la agenda educativa bueno que hace falta reforzar lo hemos hecho la la primera gestión en la que yo estuve en ese diálogo en aquel momento dependíamos del Ministerio de Educación nosotros ahora dependemos de la Secretaría de Medios pero trabajamos articuladamente con Educación la agenda de temas vinculados con la currícula la discutimos con Educación que es quien nos dice necesitamos en aquel momento necesitamos reforzar Matemática y hacíamos más contenido de Matemática no necesitamos reforzar Matemática en el primer ciclo y bueno apuntábamos ahí necesitamos reforzar Ciencia y apuntábamos ahí eso esa dinámica de Metodología de Trabajo la tenemos la tuvimos y la seguimos teniendo bien bueno gracias ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra pregunta? bueno ustedes interrumpan cielo yo te pregunto a vos ¿qué mirás? que no sea paca paca ¿qué te gusta? ¿y qué? y si alguna vez pensaron que con algunas cosas no se animaban no temas pero por ahí no sé se me ocurre hay en las producciones infantiles hay mucho de humor mucho de incorrección política y sobre todo en las producciones películas y las películas de circulación global las películas Disney hay cada vez Disney y no solo también en Avengers en Lego hay mucho guiño a los padres y al mundo adulto a los padres madres al mundo adulto de hecho a mí me sorprende en Lego Batman hay chistes de pedofilia entiendo que en un canal en un canal público en un canal orientado a educación es muy difícil negociar con esos códigos que hoy sí tienen las producciones infantiles primero miro todo yo tengo mellizos de 5 años que pasan de no miran canales entonces ellos no miran paca paca donde lo pongo yo pero sí miran Zamba en YouTube o miran Minimalitos hasta hace un tiempo porque ahora ya no lo miran más o miran o sí miran programas en YouTube entonces con ellos miro miro todo y miro cosas nunca dije nunca fuimos incluso ni en lo personal ni desde el canal nunca dijimos que todo lo que fue los planes comerciales se hacían no estaba bueno de hecho hay cosas que están buenas que yo las miro que las disfruto yo miro Disney las películas muchas de esas cosas las vemos las tomamos las miramos la cuestión de los niños al mundo adulto nosotros en algunas las fuimos incorporando tenemos algunos guionistas que trabajan un poco en esa línea entonces algunas los tienen Super Insectos que fue una serie de animación que hicimos hace como cuatro años varios guiños Zamba lo estuvo en el asombroso mundo de Zamba en el formato no del de la serie es el formato en el que había chicos y teníamos la sección quiero mi monumento hubo hubo mucho de guiño en el mundo adulto algunas cosas nos fuimos un poco de mambo así que tuvimos que volver para atrás porque también tiene que ver con las limitaciones que tiene un canal un canal público por ejemplo esa sección quiero mi monumento que nos resultaba muy irreverente y muy simpática no la socamos del aire porque tuvo sus cuestionamientos por esta cosa de de desacralizar demasiado algunas figuras se hicieron una competencia de preguntas y respuestas por tener un monumento pero iba un poco en esa línea de lo que vos planteás entonces vamos nosotros nos animamos y vamos viendo lo que sucede entra una radio o alguien hablando por teléfono perdón pueden cerrar no sé por tanto creo que no 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 yo recién creo que entró alguien tarde y estaba con el con el micrófono abierto entonces como vamos 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 acercándonos vamos probando hasta dónde podemos llegar el humor es una búsqueda que hacemos siempre incluso tuvimos nosotros en una época algo que no me acuerdo el nombre ahora Madison for Five en la que los chicos tenía mucho de ese humor y de ese estilo lo hicimos para la televisión pública fue una de las que a mí más me divirtió pero bueno es ir probando y en términos de a qué nos animamos que a qué todavía no nos animamos creo que hay algo de hay algo de humor y reverente que te diría yo que tiene por ejemplo Cartoon Network que a veces miramos como con qué ganas tenemos de hacer alguna cosa así ahora estamos probando algo a ver si sale un poco por ahí o no nos vamos a animar por primera vez al terror que es algo que es un terror estamos en plena producción de eso y creo que el próximo desafío es el de tener una serie en la que haya un protagonista con una identidad sexual distinta al común denominador que puede ser un niño gay una niña aleviada o una niña o niño trans creo que eso es lo que en esa búsqueda estamos también y que sea el protagonista o la protagonista de la serie pero bueno como digo también son lugares a los que tenemos que llegar que interesante es porque además no sé si va a ser animado si va a ser más ficción si va a ser docu ficción no sabemos no sabemos porque la otra realidad es vuelvo a la pregunta que nos hacía José José al principio la otra realidad es que la pandemia nos cambió mucho los modos de producción solo para que ustedes sepan nosotros estamos haciendo un spot para el 8M con niñas que se llama Nosotras inventamos el mundo que es una especie de videoclip con una canción que es un manifiesto y no podemos grabar más de tres horas y media con ellas entonces eso aun cuando nosotros querramos tener en la pantalla un equilibrio un poco más armónico entre animación y otros formatos es difícil en este contexto muy difícil pensar en encarar algo que no sea animación porque además por ahí podemos arrancar y en tres meses tenemos que parar entonces las lógicas y los el impacto de la pandemia en las lógicas de producción también impacta en los formatos que uno puede hacer en este momento así que hoy hoy probablemente si pensásemos una serie así tendríamos que pensarla animada para que sea realizable claro claro bueno ¿alguien quiere hacer alguna pregunta más? ya vamos a liberar a cielo que sabemos que tiene mucho trabajo levanten la mano o abran el micrófono directo si vos querés agregar algo bueno primero gracias a mí los espacios lo que nos permitió así como la pandemia nos trajo restricciones también nos permitió tener estos momentos en los que uno para piensa reflexiona cuenta que está buenísimo porque la otra realidad es que no siempre uno puede volver a pensarse ¿no? y a veces lo hace más casi automáticamente y otras veces más reflexivo entonces estos espacios están buenísimos porque nos permiten nos permiten un poco eso yo me gustaría contar para para cerrar en esto que estamos haciendo proyecciones le diría por ahí que alguien decía que bueno que tantas proyecciones así como como trabajamos el año pasado como quisimos empezar con el derecho a la felicidad y después terminamos con reponerlo colectivo este año justo tuvimos estas últimas semanas pensando por dónde por dónde encarábamos y el eje para trabajar este año y probablemente parte del que viene va a tener que ver con recuperar el derecho a soñar el sueño en términos de proyecto no sólo de sueño como deseo sino sueño como proyecto de vida que tiene que ver con las oportunidades que los pies y las vivas tienen que ver para que eso suceda con las representaciones de las diversidades en esos sueños con lo individual y también con lo colectivo y nos estamos proponiendo en este contexto trabajar durante todo este año en una especie de mapa de los sueños de ver con qué sueñan los chicos y las chicas a quiénes le quieren contar ese sueño qué sueñan para ellos qué sueñan para otros qué sueñan para sus familias qué sueñan para la escuela y coronar eso con una serie que estamos empezando a hacer ahora que está basada en una canción que se llama Soñadores hermosa de Albert Play ilustrada por Liniers que tiene que ver con ahí nos traigo esto porque nos estamos animando a algo ese cuento esa canción habla de una escuela a la que van solamente los niños que sueñan entonces también tiene que ver con después de un año muy difícil para las escuelas para los maestros y para las maestras volver a poner a la escuela en el lugar de recuperación de sueños que también sentimos que es un desafío que tiene la escuela y que tenemos nosotros también de acompañar a la escuela en ese proceso de volver a ponerla en el lugar de ser un espacio de recuperación de sueños así que en ese en ese proyecto estamos bueno hay que bueno a esperarlo entonces si nadie tiene última oportunidad para alguien que quiera hacer y si no liberamos a cielo y le agradecemos muchísimo en esta semana bueno gracias cielo y gracias a todos y todas por participar un placer gracias a ustedes chau chau gracias gracias Gracias.